Lo prometido es deuda, temprano estuvimos anunciando que hoy tendríamos invitado de lujo Pasado mañana se va a presentar en el estacionamiento del Hotel Clarion Va a compartir escenario contra, bueno, junto Otros grandes artistas, unos mexicanos, algunos otros argentinos Y bueno, ¡Cristian Puga! ¡Buenos días! Un placer saludarlos a todos los oyentes ¡Eso! 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 Se traducía al Panduras, un placer, eh Un placer estar acá, ya con vos y todo tu equipo acá, la muchachada No, mirá vos, hoy tenemos Full House, gracias a Rele Torres, Peter González, Wilmer Barahona, Koshi Tengo Díaz Chico Están todos, todo el equipo de Rock and Pop Honduras De veras, de veras Espectacular ¿Primera vez en Honduras, Cristian? Primera vez, tardé un poquito, eh Las canciones llegaron hace 25 años, algunas Y acá se cierra un ciclo Que se estaba haciendo desear Así que una alegría poder estar por primera vez en Honduras Porque además, durante todos estos años Siempre hubo mensajes de buena onda En YouTube En Facebook Yo te sigo en Twitter y vos también me seguiste En Twitter Que nos seguimos ambos También, este Siempre hay ahí algún mensaje de alguien de Honduras De San Pedro Sula, de La Ceiba Que se, yo crecí con estas canciones Así que ¿Cuántos hipotan de ahí en la calle? Gracias a tu música ¿Hipotan a los niños? Ah, claro ¿Cuántos hipotan de ahí en la calle? Gracias a tu música Por si no me han entrado Y todo eso Mi amor, te amo Qué bueno Claro Con los dibujes Sí Ahora a esos chicos hay que contagiarles estas canciones Lo más seguro Y que venga la nueva generación Hay un nuevo trabajo que se llama Bienvenida a los 90 Qué bueno Así que Muy contento de estar acá en Honduras Aprovecho para agradecerles La linda bienvenida en todos lados donde vamos Desde el minuto uno Es todo cariño, amor Y todo Hay como una predisposición Y un recuerdo hacia las canciones Que la verdad es destacable Y lo quiero agradecer Con todo corazón No, imagínate cómo te sentís como artista, Cristian Que llegás a un país donde Joder, pucha, que a todo el mundo Dice Cristian Sí, el de la runa suelta Aquel man El de ruge buge El de la ruina en el avión Que no le dijo nada La muda No, y además, ya te juro Me siento de la familia Me siento hondureño del primer día Porque todo el mundo me trata Como si fuera de la familia Porque se ve que hay unos recuerdos Que han quedado muy fuertes En el corazón De aquellos años Que los de nuestra generación Estábamos en el colegio Prácticamente Hay muchos chicos Que crecieron con la rubia El avión con no le dijo nada M93 estamos hablando Ya estamos hablando A mediados de los 90 Son 25 años Entonces son muchos Los que crecieron Y parece que es una generación Que atesora los recuerdos Con mucho cariño Entonces, la verdad Que me hacen sentir De la familia Les agradezco mucho No, que bien No, la verdad Que gracias por también Darnos esa música Cristian Bueno, yo recuerdo Los 90 Las radios en Tegucigalpa Y en San Pedro Era full rock En español Como que el rock en español Casi No apacó al 100% De acuerdo Al rock ganglo Pero Pero en Honduras Fue un caso Fenomenal Enanitos verdes Ustedes Bueno, te puedo mencionar Muchos más Sí, seguramente Porque Benma Palme Vampiro Claro, hemos viajado A varios países Con ellos La verdad Que Es como una generación Que necesitaba Escuchar Historias En nuestro idioma Claro Historias que nos pasaban A nosotros De locales De nuestros países De América Porque el rock Venía de Inglaterra De Estados Unidos Pero Se ve que es una generación Que necesitamos Nuestras propias historias Y estas canciones Calzaron muy bien Quizás Porque tenían un lenguaje Muy habitual Muy como contarle La historia A un amigo De algo que le pasó Algo muy local A veces se pecaba Por local Porque yo hablo Del 10 Que es el colectivo El bus De allá de Buenos Aires De Palermo Que es un barrio Hablo de la mina Son cosas que por ahí Hasta a los mexicanos Les llamaba la atención Ellos dicen la falda Ellos dicen closet Aquí decimos otra cosa Un poquito más Más fuerte Más altisonante ¿Y la rubia En el avión Anda acá O no? La rubia Ahora me está tocando A mí viajar Con una rubia En el avión Cuando la he cantado Durante 25 años Por fin me toca A mí viajar Con una rubia La verdad que es Andrea La productora Del nuevo disco Manager Hace muchos años Que es como mi socia Mi amiga Nos conocimos allá En el 99 Así que venimos viajando En el tiempo también Es la rubia del avión Definitivamente Es la rubia del avión Aunque ella tiene canciones Mucho más profundas Pero no podemos negar Que es una rubia del avión Me parece bien Me parece bien Muy bien Bueno La mina era muda La mina era muda La mina Eso La mina La mina es una palabra Bien argentina Bien de linfardo Como se dice allá Casi el tango Se manejaba con ese léxico Que era un léxico Que venía de las cárceles ¿Viste? Porque los presos de Argentina En el 1900 Trataban de hablar de una manera Que los guardiacárceles No los descubran Entonces ellos inventaron El linfardo La mina También mezcla de distintas Inmigraciones Los italianos Los españoles Viste que los argentinos Somos una mezcla De europeos Que tuvieron que exiliarse a Europa En la época de vacas flacas Y todos ellos hicieron Una mezcolanza En el lenguaje Que está plasmado En estas canciones La mina El colectivo Y bueno No, pero Mirá Que suerte a ustedes Porque mirá alrededor Mirá Pura vasijas mayas Ok Mire ustedes Mire Pura Pura artesanía Mire Pura artesanía No Ustedes tienen una cultura Muy fuerte Acá Con los pueblos originarios Así que También estamos Muy ávidos De conocer Toda esa parte Que es muy rica En ustedes Porque nosotros Tenemos una mezcla De generaciones Europea Que aplastó Todo eso Que ustedes Rescataron más Así que De alguna manera Sí, sí Bueno Hay zonas de Honduras Por ejemplo La zona occidente Si allá De occidente de Honduras Se nota más El asentamiento europeo Porque aquí Hay gente rubia O azules Sí, sí Las mujeres Preciosas La verdad que Es muy lindo La mezcla De generaciones La mezcla De genes Y bueno Eso da Produce cosas nuevas Claro Cristian ¿Y vos con qué música Creciste? ¿Cuál fue tu inspiración? Qué sé yo Espineta A mí se me Me Sí, obviamente El rock El rock nacional Argentino Que viste Tenemos esa cosa Que le llamamos rock nacional Pero es rock en español Que ya había México Y ya había No Pero de alguna manera Ustedes como que Aplastaron esa idea Del rock nacional De ahí Todo lo utilizamos En América Latina Se mezcló justo También con el Con el tema De la guerra De las Malvinas Con los ingleses Y entonces hubo Como un rechazo En esa época A la música Anglo Que era el rock Que venía fuerte Los Beatles Los Rolling Stones Y a nosotros Nos toca La guerra De las Malvinas Y querer rechazar Todo lo de Inglaterra Y todo Todo el ángulo Claro Entonces La marca fue Esto es rock nacional Sí Lo cantamos en castellano Y además Sumale a eso Que el rock Una de las cualidades Para que el rock viva Es la opresión La razón de ser del rock Es tener un rival No, y ustedes han vivido de eso Sin un rival No hay rock El rock es rebeldías Patear esquemas Romper moldes Entonces Con cultura Qué mejor para el rock Que una dictadura militar Entonces en Argentina Se daban todos los condimentos Una guerra contra los ingleses Por las Malvinas Por las Malvinas Que era rechazarlo a Anglo Y encima Una sociedad Recontra Reprimida Por una dictadura militar O sea El caldo de cultura Es combinación ¿Verdad? Combinación espectacular Para que surjan Dinamita pura Para que surjan Artistas Movilizados Charly García Estaba con una conexión Los desaparecidos Los dinosaurios Era todo Una cosa Muy sensible Y que movilizaba mucho A la juventud Rebeldía total Sin rebeldía El rock No existe Es muy difícil De acuerdo Muy de acuerdo Y ustedes vivieron Han vivido en carnes propias Por años Bueno Obviamente Ese rollo con las Malvinas A ustedes Les cambia mucho Pero ¿Ya superaron eso ustedes? Fue terrible Porque iban los chicos De 18 años A la guerra Pelear con un ejército Super profesional Mucho más fuerte Que el de ustedes Y todo con la mentira Del gobierno militar Diciendo Estamos ganando Tiramos 14 aviones Ingleses Y era todo mentira Imagina Imagina La bronca Mezclado Que en el mundial De fútbol Era Entonces Argentina En aquellos años En los 80 Fue Pasaron cosas Muy fuertes Todos los argentinos Están marcados Por la realidad Que nos tocaron vivir Y es bueno Que las canciones Sean reflejo Y testimonio De la época En que surgieron De acuerdo Yo en los 80 Cuando fue En la guerra de Malvinas Estaba en el colegio Tenía 10 años Y vengo después Vengo en los 90 Por la edad Si aprendí De todos ellos ¿No? De todos esos artistas Que tocaban Un concierto Y iban presos Iban presos Por tener el pelo largo Iban presos Y vengo yo Con una nueva generación Donde se incluye El humor Se incluye Lo cotidiano Se incluye Todo lo que yo Sin querer Puse en la rubia Al avión La rubia Al avión Te dice Me voy de shopping Me voy de shopping Aparecieron los shopping Me voy de compras Realidad Dólar Un peso En Argentina Te permitía Viajar Al exterior Entonces Me voy a Brasil Todo ese reflejo Está en la rubia Al avión Sin querer Se llamó La fiesta menemista Era que todos Estaban alegres ¿No? La mina era muda No me dijo nada Y nos cagamos de risa O sea Después de tanta angustia Tanta guerra Tanta represión Vino Jodamos un poco Jodamos un poco Cagémonos de risa Viste que el arte Y la cultura popular Tanto sean las canciones Tiene ciclos Entonces después Después de una cosa Muy Constantataria De mucha De mucha Reflexión Represión Y todo Estaban los violadores Con represión Ajá Era todo así Y Viene Vamos Nos vamos a Brasil Nos vamos de joda La mina era muda Ajá Y Y eso fue un poco Reflejo De lo que vivía Nuestra sociedad Y a mí me tocó Aportar un granito de arena Con esas canciones Cierto Cierto Lo que pasa es que Yo creo que Ustedes perdieron la guerra De las malvinas Porque No se alearon con Honduras Sinceramente A Honduras Todos los de estos grandes Le temen Wilmer no había nacido No El general Wilmer Ese tipo no hubiese nacido nunca Cristian Por favor ¿Dónde estaba? Ok Por favor Mirá Te voy a contar una anécdota De la segunda guerra mundial Honduras le declaró la guerra a Alemania Sí señor Así Ok Entonces Andaba un corsario En plena segunda guerra mundial Y todo el mundo Jueve Puchica Un avión Dice Jueve Puchica Entonces En eso ven el corsario Y le ven la bandera No No Tengo unición Eso de acá es solo Está bien Son buenos Son buenos para caer Buenísimo Buenísimo Sí Fíjate que Hay una gran diferencia Por eso Entre Entre el sudamericano Y algún Posiblemente País Centroamericano Creo que No hemos vivido No hemos vivido Tanto eso De guerra civil Es una guerra por Por Que se yo Por un bolsón Aunque tuvimos una guerra De unos días Con El Salvador Pero yo Fue en el 69 Pero siento que ustedes Han sido más marcados Por eso Y si La verdad que si Porque además Somos una generación De abuelos Nuestros abuelos Tienen todo un rollo Y vinieron escapando Del hambre Ya de Europa Y son gente Que llevó Y durmió En un mostrador Durmió en la calle Y de la nada Como el país Fue muy rico Económicamente Porque tiene Una riqueza Poderosa El país Le dio oportunidades A todos los inmigrantes Que vinieron Ahora ¿Qué pasa? La bronca De ahora Es que el país Dio tanta oportunidad Y crecieron Tantas generaciones Que no se puede creer Que ahora Nosotros Los nietos Nuestra generación De esos abuelos Laburadores Se afanaron todos Saquearon el país Se están afanando todos Entonces Ahora Argentina Está nuevamente golpeada Por otra realidad Y ahora el nombre De los ladrones sueltos Está más vigente Que nunca Porque se están afanando El país Las clases políticas Todos hacen robos Los que estaban Los que están Los que van a venir Pero a Cristina Y a Macri Cristina Macri Los amigos de Cristina Los amigos de Macri Y cada uno Hace su negocio Y vos decís Y no se acaban Cristian Otra vez Se afanan todos No se acaban Los políticos argentinos Gracias a ellos Les debo que los ladrones Sueltos sigan vigentes Después de 25 años Gracias políticos argentinos Muy bien Tenemos llamada a Cristian Sí ¿Cómo no? Buen día Buen día ¿Cómo te va mi hermano? Cristian Puga ¿Cómo? Saludalo Un saludo Sí, hombre Más que todo Para eso Para darle la bienvenida A mi país Créemelo Si cuando lo estoy Escuchando Todo lo que dice Me parece Que estoy escuchando Alguien que conozco De años O algo por decirlo Aunque realmente Yo no lo conozco En persona Pero Lo que él se transmite Cuando habla Después Ya ganas de estar ahí al lado Y esto ya Tomando Y darles un abrazo Del mano Mirá vos Me puso la piel de gallina Acá me estoy tratando De mirar No sé por qué Hay algo extraño Que hace que cada gente Que nos recibe No sé Se está dando este fenómeno Quizás fui a Endureño En otra vida A lo mejor A lo mejor Porque Porque la verdad Que todo es Como este tipo De manifestación De sentir que soy De la familia Claro, claro Con Wilmer Se dio lo mismo Con Charlie Que tuvo la idea Brillante De invitarnos Nos venimos conectando Hace 10 años En el Facebook Por ejemplo Y se dio la posibilidad Ahora de estar acá presente Así que Bueno Es recíproco Querido amigo Es recíproco Gracias ¿Tu nombre lo dijiste hermanito? Yo diría que no es nada extraño Yo diría que no es nada extraño Porque Mira Realmente Honduras y Argentina Ya se lo estaba diciendo Charles Ha tenido ciertas situaciones Muy similares Bueno Y lo otro Mi hermano Su generación Marcó Una generación De música De oro ¿Verdad? Bueno En mi tiempo Yo no era muy fan No me encuadraba mucho Pero ahora Créeme lo que Me gusta su música Me gusta Este estilo de música Porque no vamos a volver A ver música Así del lado De Latinoamérica Realmente La música latina Hoy se ha estado arruinando Si sabes a lo que me refiero Ay Dios No mencione esa palabra Por favor Eran una generación De oro Ustedes Eran Disculpe si lo puede hacer así Eran una generación De vagos Con arte Si lo puedo decir así No me gustaría De marihuanos Que sabían escribir Poesía Sabían expresar Lo que tenían No tenían necesidad De estar arruinando Lo que no Simplemente decían Cuál era su vida Cuál era su realidad ¿Verdad? Ahora Voy a ponértelo así Los fabulosos La mayoría de sus videos Son videos de pobreza ¿Verdad? Esa es la realidad De Latinoamérica Hermano Es Latinoamérica No es Dubái O sea Es mentira Que vas a vivir Que el latinoamericano Por medio de vivir Rodeado de Ferrari Lamborghinis En estado de herida Todos los días O sea Es lo que te cantan Ahora los chavalitos Que no saben Ni qué cantar ¿Verdad? Que intentan Alucinar Que algo que no Yo creo que Ni experiencia En temas de amor Que no hay estos chavalitos De ahora De acuerdo Pero ustedes Si tienen experiencia En viajar Experiencia en amor Experiencia Encantada O sea Ustedes transmiten eso Ustedes se identificaron Como una generación ¿Verdad? Como una generación Oprimida Como una generación Juvenil Rebelde ¿Verdad? Eso es lo que lo hace Diferente a ustedes Si ustedes son Netamente latinos No son ni más Ni menos De eso No, mi hermano Bueno, Cristian Te escuchó todo Mirá Yo La verdad que Me impresiona La empatía Que tenemos Con tu visión O sea Yo hace poco Estaba en Buenos Aires Me puse a ver Unos videos En una cadena Importantísima De televisión De Buenos Aires Y realmente Justo lo veíamos Con mi productora Que hacía rato No nos podíamos A ver videos Y me sorprendía Justo lo que Está diciendo Acá el amigo Que es la misma Observación Yo dije ¿Qué es esto? Es como una Es una Apología De la prostitución Apología De la droga Y apología De la mafia Y dije Pero si el tipo Que es productor De este canal De televisión Es un señor De familia Que tiene sus hijos No se puso A pensar Que están Como si fuera Una fábrica De justo Lo que él Describe De autos De lujo De prostitución Pareciera Como que Es el nuevo Molde De la música Porque yo Que soy autor Trato de rescatar Que estará pasando En la calle Para que la nueva Sociedad Los nuevos autores Estén reflejando Ese conflicto Pero no están Reflejando Un conflicto Como él decía De la pobreza En Latinoamérica Lo que están Reflejando Es el sueño De vivir en Dubái Justo lo que Él acaba de decir El dueño De la Ferrari A toda costa El dueño De robar La mafia La pistola La droga Este Yo respeto Yo respeto a todos ¿No? El que se quiere drogar Que se drogue Yo no lo hago Sí ¿Sabes qué es lo más chistoso De este género? Ya sabes De lo que estoy hablando Que la mayoría De esos chavitos De los castantillos De hoy Ni han tenido novia Ni han tenido mujer Ni han tenido amiga Ni nada por el estilo Lo más cercano Es un videojuego Llamado Gracias Auto Entonces O sea Hablan cosas Que nunca han experimentado ¿Verdad? Claro Entonces Claro Y si analizas La letra de ellos Te vas a dar cuenta Que en efecto Son Son niños mocosos Que nunca han empuñado Un arma Nunca han besado Los labios De una mujer Nunca han conducido Un carro hecho trizas Ahora mucho menos Que hayas conducido Un Ferrari Eso es Efectivamente O sea Claro Mi hermano Vos venís de abajo Vos venís de la calle Vos venís de la realidad Y vos me decís Bueno Yo tengo un Ferrari Pero ¿Cuánto te costó Tenerlo? ¿Cuánto pasó Desde que veniste De la nada Hasta tenerlo ahora? O sea Todo lo que sufriste Todo tu sacrificio ¿Verdad? No es Ah Yo tengo un Ferrari Viva la vida Como estos chaval De ahora que cantan Irrealidades No Es que después Nos alarmamos En los noticieros Porque Y lo mató Por una zapatilla Lo mató Por sacarle la moto Lo mató Te matan por nada ¿Cómo no te van a matar Por nada? Si constantemente Estamos pasando mensajes De que matar por nada Es la forma de llegar A la Ferrari De tener la mina Más flaca De tener Este No sé Te venden algo Entonces Venden algo No sé Si esto es producto De los productores Si es productores Si es producto De las mafias Que hoy sostienen La música Pero hay una muy buena Mercadotecnia Cristia Claro Porque hoy pareciera Bueno Cambió todo el negocio De la música Hoy están las redes sociales Antes necesitabas Las discográficas Y hoy ¿Quién banca Una canción Que suena En dos minutos Y rompe todo Y quizás Lo bancan Los carteles de droga La mafia Bueno Entonces Quizás Los jóvenes Puedan ver La diferencia En lo que son Las canciones De hoy Que yo trato De encontrarle Un sentido Porque respeto A todas las generaciones Sería una locura Que a mí me parezca Una boludez Lo de la nueva generación Porque Los abuelos nuestros Tuvieron que entender También lo nuestro Como que era rebeldía Cambio generacional Claro Es normal Que las generaciones Tengan un desencuentro Porque es parte De la vida Y de la evolución De nuestra sociedad Pero No sé Es verdad Es muy real Lo que dice acá El oyente El amigo Que es un placer Conocerte Saludarte A través de este medio De la Rock and Pop Y preguntarnos Aunque sea Que los chicos Se detengan un segundo A preguntarse ¿Qué es lo que ven? Porque hay bajada En todo Pareciera como Que la nueva generación No se detiene A ver Qué es lo que está viendo Ve Absorbe Y después va a la calle Y aplica Más violencia Y es una rueda De retroalimentación Que nos está llevando A un mundo bravísimo No nos está llevando Nada bueno Y mi canción Bienvenida a los 90 Es un deseo Un sueño De volver A los 90 A un mundo Donde no había Tanto terrorismo No había Tanta crueldad No había Tanto terrorismo Este Y bueno Es un viaje Aquellos años Más saludable De acuerdo Cristian Mirá Tenemos muchos mensajes De la aplicación Pero también vamos a escuchar La voz off Luego Muy bien Ruge la cabina En la rock and pop Saludos Ídolo Dice Luis Leiva Luis un gran abrazo Un placer saludarte Mirá vos Wow Engalanada en la cabina El día de hoy Saludos Bienvenido a Honduras Cristian Puga Dice Lince Rivera Lince Te mando un abrazo Grande Un placer saludarte A través acá De la rock and pop Buen día Cristian Bienvenido a Honduras Tus canciones marcaron Mi adolescencia Más que todo Con las chicas Bendiciones y saludos Desde San Pedro Sula Norman Díaz Y viste que Mis canciones eran todas De perdedores No me salía ni una bien Siempre las perdía todas Es cierto José Hilar Ese concierto va a estar Bien fume Ok Un abrazo José Esta mara Si cantaba Cosas reales Que sucedían No como los reggaetoneros Que cantan Pura Ya sabes que Eh Chuck Habla como argentino Eh Decirle que vives En Buenos Aires Por eso tenés el acento Así que querés que le digas Si No lo que pasa es que O bien Chuck es corteño Es pura cepa Es pura cepa Mirá Lo que pasa a Cristian Que yo vivo En uno de los barrios Más viejos de Tegucer Que se llama Buenos Aires Ah bueno Te estamos persiguiendo Por ahí va Te vamos a sacar porteño Dice Eli Camador Bienvenido a nuestro país Nos dice Moni Un oyente no identificado Moni Abrazo Saludos y bienvenido a Honduras Nos dice Pablo Mauricio Andrade Campos Mirá que montón de mensajes Un gran abrazo también Dime la gente te quiere Saludos y besos Enormes a Cristian Dice Pamela Aguilar Muchas gracias Pamela Gran abrazo Eh Por todos estos saludos Y cariños Mayro Vargas Harán gira por Estados Unidos Pregunta Por ahora no hay planes Tenemos un amigo Que siempre nos escribe De Honduras Que aprovecho para saludarlo Este Washington Cáceres Ok Que está allá en Los Ángeles Muy bien No está en Washington No está en Washington Es Cáceres Ok Gerardo Cáceres Gerardo Cáceres Si lo debes conocer Si al Washington Si si Está en Washington Y él siempre tiene ganas Porque él disfruta mucho Estas canciones Y siempre las difunde Por Washington Así que aprovecho para saludarlo Seguro que es amigo Que pinta Muy bien Gracias Jack y a Cristian Por Ruge Uge Esa canción me hizo conquistar Muchas minas En el cole Y gracias a Jack Por sonarla de nuevo Hay gente que me está Mandando el abogado Y me dice Por favor Págalme a mi abogado Que me estoy divorciando Y yo la conocí Con Ruge Uge De veras Me lo quieren cobrar a mí Cabal Todos fuimos perdedores Pero la pasábamos a lo grande Muchas felicidades Cristian Ídolo Gracias Marco Sánchez Bienvenido a Honduras Un placerazo Escucharte Un saludo de San Pedro Sula Mirá Dice Wilson Cruz Si un abrazo Wilson A toda la gente San Pedro Sula De La Ceiba De Danly De Tela Siempre son muchos Los que me escriben La verdad que si Jack El porteño Papá Saludos Bueno tenemos De la cuenta en Facebook Estamos en Facebook Live Si un abrazo Si Cristian Pues nos están mandando mensajes La gente que está viendo el video Dice Carlos Vigín con Flores Bienvenido Cristian Gracias Toma Sánchez Dice Cuida mi alma Grande Cristian Dice Toma Ya siempre pidiendo Que me cuiden Desde hace 20 años Si hombre Dice por acá Luis Leiva Ruge en la cabina Saludos Ídolo Dice Un abrazo fuerte A Luis Leiva Luis Leiva Nos está escribiendo también Pues mucha gente Que está conectada En muchas ciudades De Honduras Nos dice aquí Vamos a ver Lizzy Maldonado Quiero ir Muero por ir al concierto Si ahí te esperamos Lizzy Vas a estar La vas a disfrutar mucho Porque va a ser un viaje al pasado Y un viaje al futuro Con las nuevas canciones También Dice Diana Villela Quiero ir Pero estoy muy lejos Dice Así es Cielos enfrentados Una canción Que estuvo siempre Muy presente Acá en Honduras Dice Juan Jacobo Paredes Buenísima la entrevista Saludos desde San Pedro Sula Gran abrazo A todos San Pedro Sula Y lo dicen por acá también Julio Valeriano Boletos Para ir a verlos Dice Julio Ahí está Está participando En la página En la página En la página ¿Está bien dicho? En Facebook Rojnfonduras Ahí se van a estar Dándolos boletos Pero si no Por si usted es medio torcido Más torcido Que la cola de chancho Pues mejor Cómprelo En Mundo Ticket Ahí en los kioscos Mundo Ticket En Multiplásica Cada mall O si no Cómprelo en línea A través de MundoTicketHonduras.com Ahí están metiéndolos boletos Fíjate que nos cuenta por acá Morales Carlos Dice Mi hija de 9 años Le encanta Ruge Uge Uy vamos De 9 años Una promesa De la nueva generación Un abrazo para ella Si dice Luis Fernando Saludos Cristian Puga Desde San Pedro Sula Ojalá Yo también Dice Encontrara una muda Algunos Algunos Este La mujer ideal La que no dice nada Si la que no te dice Ya tenés que hacer esto Ya tenés que hacer lo otro Ya que cualquier cosa Y que te insulte así Es que esto Porque todo uno siente Más tranquila No y vos por ahí Sentías más presión Te decía Hacelo Jack Hacelo Jack Y vos entendías Hacelo Jack Ya Todo respiro Mejor que no diga nada Aunque aquí La muda También le decimos Le pegó con la muda Que viene a ser La muda Estás jugando fútbol Y tal vez vos sos diestro Y le pegás con la izquierda Es que le pegó con la muda Nosotros diríamos Le pegó con la de palo La de muda La de palo Y podemos recordar Un poquito de la muda Si Lámina de la muda Pues aquí tenemos Bueno Como no Disculpame Christian Para todos los oyentes Aquí tenemos que armar Mirá la vaina Los que están en San Pedro Sula Los que están en Tela En la Ceiba Progreso En la Ceiba Progreso Toda la gente que está en Honduras Ahí va Desde la Roca Y era de noche Y la abrazaba Y no le dijo nada Sintió su mano En la espalda Y no le dijo nada La acariciaba Despacito Y no le dijo nada Y de repente Llevo Jack ¡Qué cagada! No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo Nada Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo Dijo No le dijo Nunca Nunca Dijo No Nunca Nunca Dijo Nada No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo Nada ¡Bien! ¡Christian Puga con nosotros, señores! El viernes se presenta en el Rockfest 2019 Christian, tenés que presentar tu canción Que promocionás de tu nuevo álbum, por favor Y la gente la tenés que escuchar al aire La canción se llama Les puedo presentar Vivir sin ti Un pedacito Vivir sin ti Es el nuevo disco Y es una Perdón, me equivoqué Ajá Bienvenida a los 90 Estaba pensando en otra canción El disco se llama Bienvenida a los 90 ¡Anda! Está feliz, está feliz Está feliz No, está bien Está feliz Se me mezclan tantas canciones Tengo Si te vas a leer una Si te vas a leer una de nanito La verdad No, no, no Una de jaguares Voy a salir con un Con un Musicaljera No sé Viene ahora Desde que llegamos No paramos Se cae el asiento No me controlo Por favor Ya imagino la gente En el concierto ¡Christian! ¡Persión americana! Voy a estar como en la ruda Que fue un presidente argentino Que iba tan apurado A todos lados Que cuando salía Agarró por la otra puerta Se fue equivocado Bueno, ahí va Vivir sin ti Un pedacito ¡Vaya! Quiero descolgarme de la web Y desconectar internet Quiero apagar el celular Que nadie nos pueda encontrar Quiero viajar como Mcfly A ver las cosas que hoy ya no hay Quiero que el mundo sea una fiesta Y aterrizar con Jack en los 90 Me voy con vos Y ahí vamos con el de Loni La vida es una fiesta Siempre en los 90 Bienvenida a los 90 Bienvenida a los 90 El mundo es una fiesta Bienvenida a los 90 Bienvenida a los 90 ¡Bienvenida a los 90! ¡Bienvenida a los 90! ¡Bienvenida a los 90! Eso no era Vivir sin ti Era Volver a los 90 Esa era... ¡Bienvenida a los 90! ¡Bienvenida a los 90! Lo que pasa es que me confundí Porque el amigo que llamó primero El que habló por teléfono Cuando dijo Mirá la conexión que había Dice Los chicos de hoy Que él decía No saben ni besar los labios de una mujer Justo Vivir sin ti Que está en el nuevo disco Dice un poquito de eso El personaje de esta canción Que puede que sea yo Este... No sabe besar otros labios No sabe besar otros labios Les voy a cantar un poquito Vivir sin ti Ahora sí Ahora seguro Seguro Ok Ahorita viene la rubia Hablando de rubias La musa de Vivir sin ti Está en este estudio Pocas veces se da Que la protagonista La canción suena en un estudio Y está la protagonista además Vivir sin ti Atención Ahí va No puedo tapar la luna No puedo borrar el sol Ni las huellas que tu alma Dejo en mi corazón No puedo frenar el viento Ni la furia del mar Ni matar este sentimiento Ni dejarte de amar Yo no sé Besar otros labios Rosar otra piel Buscar otros brazos Al amanecer Dejarte sentir tu calor Yo no sé Y acá necesito un coro, eh Solo esta frase Vivir sin ti Miren Ahí va Vivir sin ti Es apagar el sol Vivir sin ti Es detener el corazón Vivir sin ti Es congelar los sentimientos Vivir sin ti Es morirme por dentro Vivir sin ti Es renunciar al paraíso Ahí va Vivir sin ti Es habitar en el auspicio Vivir sin ti Es condenarme al olvido Vivir sin ti Vivir sin ti ¡Eeeh! ¡Buenas vidas! ¡Woo! ¡Qué sentido! ¡Eso! ¡Grande! ¡Qué cobro! ¡Qué cobro! ¡Qué cobro! ¡Qué cobro! ¡Qué cobro! Nos vamos de gira a Buenos Aires De Colonia a Buenos Aires Del barrio Buenos Aires Directo a Buenos Aires Ahí vete y inventamos un Palermo Aquí en Tegus Ahí va el rollo Hay una avenida Hay una avenida Palermo Acá Hay una avenida Palermo No son de Quedas Pero hay una avenida Por eso hay tanta conexión Tenemos las mismas versiones O sea El barrio Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires La avenida Palermo El barrio Palermo Venimos de los abuelos Fuiste hondureño Fuiste hondureño Te lo juro Te lo juro que sí Yo fui catracho Sí Cristian Cristian Me hubiese gustado Tenerte más tiempo La verdad Sé que tenés que ir A otros lugares A promoción Y no quiero pecar de egoísta Sinceramente Me gustaría que estuvieras acá Dos horas más En el programa Pero Un placer Ya se repetirá Que vendremos a Jack Sabiendo que está este coro Por favor Cuando volvamos La gente me va a pedir el viernes Cha Te lo juro Te voy a apagar Cristian Vamos, vamos Hacemos dúo Hacemos dúo Y bueno Ahora después de este show Ya vamos a hacer el video A Roatán De Naufrago del Corazón Ok Por favor Hacemos de ellos Y se los vamos a mandar Ah, no hablamos No les dije No, no, no En este disco Que está Bienvenida a los 90 El nuevo disco Que lo pueden escuchar en Spotify Está Vivir sin ti Que es la que estrenamos hoy Correcto Con el coro de Jack Espectacular Ok Está Una canción Que se llama No es de este mundo También que está muy buena Y está Naufrago del Corazón De tu corazón Que vamos a hacer El videoclip A Roatán Por Dios santo O sea que Nada mejor que una isla Como Roatán Para mostrar un video Como Naufrago del Corazón Te va a gustar Y llevársela A todos los de Argentina A mostrarles Roatán A todo Chile A todo Paraguay Que es donde siempre estamos Mostrando las canciones Seguramente que les vamos a mandar Muchos turistas a Roatán Después del video Y va a ser una alegría Rodar algunas imágenes Allá en Roatán Así que después te lo voy a hacer llegar A Roca en Poco A todo el equipo Estamos en deuda De acuerdo Y después nos vamos de gira Vaya Pero ya va nosotros Para verte los coros Solo por ahí Sin ti Nada más Y ahí nos corres Ok Ahí el coro Lo tenemos Vaya, vaya Igual Cristian Cristian Como descargan tu música Como descargan tu nuevo álbum Como te siguen en redes sociales Por favor Gracias por ver el video